Hablamos de Unión, que tiene su próximo partido el próximo lunes, justamente frente a Platense. Platense está jugando ahora, está perdiendo 1-0, frente a Belgrano, el conjunto calamar que va a llegar aquí a Santa Fe. El que no viajó a Mendoza es Enzo Roldán, y ahí está el signo de interrogante, porque por una molestia en la rodilla izquierda, se perdió el viaje. Roldán, que había sido titular en el partido anterior aquí en Santa Fe, directamente estuvo fuera de la lista de viajeros rumbo a Mendoza, y esa es una alternativa que está evaluando el Kili González para ver cómo llega y si lo puede tener en cuenta. El técnico realizó cambios, el que más llamó la atención en Mendoza fue el de Luna-Diale, la salida de Luna-Diale y el ingreso del blanco desde el minuto inicial, así que vamos a ver si mantiene, lo de Torren se caía de maduro, lo de Mosqueira también se caía de maduro, así que habrá que aguardar de mitad de campo hacia adelante si hay alguna otra variante para el próximo lunes. Hoy se cumplen tres años de la desaparición física de un campeón del mundo que dio Santa Fe, Leopoldo Jacinto Luque, identificado con Unión, con River también, durante muchísimo tiempo vistió la camiseta de River, jugó en el exterior, jugó en otros clubes de la Argentina, lógicamente, pero esa identificación también tiene que ver con la selección argentina, y esa camiseta número 14. Una forma de recordarlo con este documental dedicado a Leopoldo Luque. Unión es espectacular. La persona lo supera, el jugador de fútbol. Yo no quería desilusionar a mi viejo no practicando el deporte que él quería, que era ciclismo, porque él era un ciclista. A mí me extrañaba mi papá, porque yo, de chiquitito, yo andaba atrás de una pelota. Este es el lugar donde nosotros teníamos el potrero. Esto fue nuestra infancia. Me recuerda a mi mamá pararse en la esquina allá. Nunca el ser humano tiene que darse por vencido. Bueno, esta es la número uno. Nunca era un tipo que, por eso que yo fui el subcapitán, porque yo era muy optimista. Digo, con esta le iba a hacer ganar el campeonato. Con esta le iba a hacer ganar plata con los goles que le iba a hacer. Argentina, Luque. Juegan para Luque, busca el arco, tiro, gol, gol. Centro pasado entre Bertoni, cabezazo, gol. Gol. Da para Luque, peligro de gol, tira Luque. Gol, 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 gol. Gol. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina es el campeón mundial. ¿Sabes por qué le di un beso? Porque me gustó tanto esto.